Un saludo gigante a toda la comunidad más bono, un abrazo muy especial, los invito a que no se pierdan esta serie que está llena de dulce y de mucho azúcar y los invito a que me sigan para contarles chismecitos y más historias en arroa López Carope, ese es mi Twitter y mi Instagram.